¡Hola! Mi nombre es Miriam Ruiz y el día de hoy vamos a realizar un lapicero en forma de perrito. ¡Espero y les guste! ¡Comenzamos! Para este taller vamos a necesitar 6 tubos de cartón, 2 hojas de color café, 2 hojas de foamy diamantinado, en este caso yo usé foamy diamantinado, pero ustedes pueden ocupar hojas de color, del color que ustedes gusten. Un pedazo de cartón, cartoncillo o lo que ustedes tengan en casa. Una regla, marcador, resistol en barra, unas tijeras, una pistola de silicón caliente, y barras de silicón. Algodón, este algodón lo vamos a ocupar para rellenar la parte de la cara del perro. Pueden utilizar algodón o algún otro tipo de relleno que tengan en casa. Este es el molde que vamos a ocupar para darle la figura a nuestro lapicero en forma de perrito. Les voy a dejar en la parte de abajo de este video un link en donde pueden descargar esta plantilla para poder realizar su lapicero. En nuestra hoja de color café vamos a marcar 4 rectángulos de 14.5 cm x 10 cm y los vamos a recortar. Ya que los recortamos nos quedan de esta manera. Nuestro siguiente paso es tomar nuestros tubos de cartón y vamos a forrarlos. Tomamos uno de nuestros rectángulos color café y tomamos un tubo de cartón. Vamos a colocar un poco de pegamento y colocamos nuestro rectángulo alrededor para forrar nuestro tubo. De esta manera. Y sellamos al final. Y nos queda de esta manera. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar con nuestros otros tres tubos. Ya que tenemos nuestros tubos de cartón forrados, nos quedan de esta manera. Y vamos a continuar con el marcado de nuestra figura de perro en las hojas de color amarillo. Vamos a tomar nuestra parte de nuestro molde de la cabeza de nuestro perro. Vamos a tomar nuestra hoja amarilla y vamos a marcarlo. Vamos a tomar nuestro molde de cabeza del perro y vamos a comenzar por marcarlo. Lo colocamos de esta manera. Y marcamos. Ya que marcamos la cabeza de nuestro perro, la siguiente parte de la cabeza va a ir de forma contraria. De esta manera. Y ya que marcamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.